Así califican los vecinos que viven de las 150 hectáreas, ex Tupac Amaru, a las calles que están llenas de barro y no pueden transitar ni siquiera caminando. Piden a las autoridades municipales que cumplan lo que habían prometido en la campaña, que era enripiar y ahora, luego de las elecciones, no aparece.